Atención familiar, arte terapia, así es. Mita, mita. Siete y veinte de la mañana, a base del plan de descarga procesal, Comisión de Justicia aprobó proyecto de ley para reducir procesos judiciales de pensionistas de la ONP. La iniciativa plantea la modificación del marco legal vigente y actualización de protocolos para facilitar la acreditación de aportes. La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que faculta a las oficinas de normalización previsional ONP a conciliar, desistir, transigir o allanarse en los procesos judiciales en materia previsional del régimen pensionario establecido por el Decreto Ley 19.990, Sistema Nacional de Pensiones. La iniciativa presentada por el Ejecutivo propone institucionalizar los criterios recogidos de casos típicos de jurisprudencia, otorgando a la ONP las herramientas necesarias para calificar derechos previsionales con criterios estandarizados y transparentes, reducir sus juicios y evitar futuras demandas. Se estima que de aprobarse la iniciativa se revisarán unos 70.000 expedientes que se encuentran judicializados. Algunos detalles de los criterios incluidos en el proyecto de ley son el cálculo de la remuneración de referencia, los aportes facultativos abonados con posterioridad al cumplimiento de requisitos para la abstención del derecho de una pensión, la aplicación del artículo 6 de la Ley 20.0025.009, Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros, el reconocimiento de aportes como empleados anteriores al mes de octubre de 1962, las pensiones de vengadas, la bonificación complementaria del 20% del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares, y acreditación de aportes. Adicionalmente se establece la fecha del inicio de pensión y la fecha de presentación de la solicitud de pensión para los asegurados desafiliados del sistema privado de pensiones que optaron por regresar al sistema nacional de pensiones para el derecho al pago de esta pensión. 7 y 22 de la mañana, una buena iniciativa, ¿no? Hay un montón de casos de juicios en la ONP y el presidente de la Corte también se refirió al tema, ¿no? No podemos hacer el jaraquiri entre el Estado, así es que una buena medida de aprobarse. Claro, y hay muchas personas que también están esperando el pago también de sus pensiones y que se solucione. Su problema es que ya llevan años, ¿no? Años, ¿no? Pobre gente, sí, ojalá Dios quiera que se solucione. Y con esta iniciativa yo creo que vamos por buen camino. 7 y 22 de la mañana.